No me importa la que diga la que diga Solo me importa si Déjame estar ¿Dónde vendrá esa? ¿Dónde vendrá esa? La Tucson es muy ficha para esto Esa camioneta me parece La Roca Igual que en la Onda Pilot En la Onda Pilot no ¿Por qué la Onda Pilot? Porque se rompen Puta, la hay pasada Humberto que fue una No sé, a Papa y todo Y que tuvieron que regresar en un camión, en una urba Se hizo mierda PODE 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!